¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Hoy vamos a grabar un videíto aquí en el Blow Your Meat, norte de la capital de los ecuatorianos. No te pierdas esta aventura sensacional. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro videoblog con el Pato Willy. Esta vez la aventura nos lleva al Blow Your Meat. Este es un evento inmersivo con más de 10 salas temáticas. Este está ubicado en el centro comercial Iñakito, norte de la capital de los ecuatorianos. Ven y vive esta experiencia sensorial con más de 2.000 metros cuadrados de exhibición en el que encontrarás el laberinto, el cuarto de espejos, longe geométrico, piscina gigante de pelotas, cortinas, el mundo de Alicia, merchandising, la sala del amor, el universo y el mundo marino. Este es el momento para compartir con tu familia, con tus seres queridos de un mundo mágico en el que vuelves a ser un niño nuevamente. Alrededor de 2.000 metros cuadrados de instalación proponen una nueva forma de promover el turismo en la capital. Y para ponerles en contexto, les cuento que el Blow Your Meat incluye 3.000 metros cuadrados de espejos, 500.000 pelotas plásticas, más de 300 instalaciones inflables iluminadas, 10 escenarios con interacción 360, tecnología Kinect y proyecciones inmersivas. Esta es una serie de experiencias innovadoras. Y ni bien llegas, te pones a jugar con estos globos, con estos espejos y con esta pantalla de luces psicodélicas que realmente te vuelven un niño nuevamente. Cómo no disfrutar de tu familia, cómo no disfrutar de tus hijos y de tu esposa también, por qué no, y por qué no, también de tu esposo. Y apenas esta es la primera experiencia. Globitos en la cabeza. Qué bonito, se fue al destino en este nivel. Me ha gustado mucho la verdad. Vamos, 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 vamos. En ti es algo resbaloso, nada más tienes que tener cuidado. Si no te partes la madre. Si eres un gran fotógrafo, este es un lugar para sacar las fotos más increíbles para tu Instagram. Y ni bien llegas a este lugar, lo único que tú quieres es sacar tu teléfono, grabar videos, tomar fotografías y disfrutar de esta vista realmente espectacular. Si vienes con tu familia o con tus amigos, de seguro vas a pasar un momento increíble. Rodeado de luces, colores e inflables. Esta es una aventura que no puedes dejar de vivirla. Si has llegado hasta este instante del video, te agradezco si me regalas un like, si me dejas un comentario y compartes el mismo. Aquí disfrutando de este juego de balones que realmente eran bastante duros, pero te ayudan a quitarte un poquito el estrés. Luego, enseguida llegamos a la piscina de pelotas, en las que te vuelves nuevamente un niño porque te metes con todas las ganas y vas a disfrutar de este momento realmente único. Cuidarán las cosas que no se les caiga, cuide su pertenencia. Definitivamente en este lugar vuelves a ser niño nuevamente a pesar de mis 46 años. ¡Miren la señora cómo disfruta! ¡Vuelves a ser niño en este sector! En el área de las pelotas. ¡Saltamos! ¡Miren! 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 Oye, esto está súper divertido. Te recomiendo que vengas. La entrada de lunes a jueves para niños y adultos está en 7 dólares y los fines de semana, viernes, sábado, domingos y feriados en 12 dólares los adultos y 7 dólares los niños. ¡Ah! Está simpática el área de pelotas. Tienes que tener cuidado nada más que no se te vaya a caer un celular o llaves porque seguramente lo vas a perder aquí. Ver disfrutar a tus hijos de este momento no tiene precio y es momento de agradecer al Ecuador y al mundo entero. Muchas gracias por todos sus likes, por todos sus comentarios y por seguirme. Somos ya más de 100 mil suscriptores en mi canal de YouTube, El Pato Willy. ¡Disfruta como niño! ¡Vive como niño! ¡Y la vida es hermosa! ¡Aventura, chicas! ¡No quedaron vivas! Definitivamente aquí volvemos a ser niños. Bueno, yo, ustedes no. ¡Ballena! ¡Qué difícil sacar! ¡Parecía ballena! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos! ¡Como que parecía ballena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tienes que arrodillarte para salir! ¡Tienes que arrodillarte para salir si no no sales! ¡Como siempre la última en salir! ¡Necesitó ayuda la mayor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya todos salieron! ¡Solamente la pati, como siempre! ¡No vas a salir! ¡Tienes que arrodillarte para salir! ¡A ver! ¡Tenía que ser! ¡Tenía que ser! ¿Alguna última petición? ¡Ah, por ahí en la gracia! ¡Jesús y Dios! ¡Esto está interesante! ¡Pero te quedas atrapado! ¡Yo no podía salir! Así ya vamos a la siguiente atracción Oye, aquí sí, si vienes con frío, sí te calientas, la verdad Porque con la actividad sudas bastante, ¿no? Vamos a la siguiente atracción ¡Hola! ¡Coqueta! ¡Qué interesante esta aventura desde el Globo Juro Unic! Aquí en la capital de los ecuatorianos Para que vengas a disfrutar de estas luces, de estos juegos, de estos momentos agradables En familia Mira, qué bonito, qué bonito Te vuelves niño con esto de la ventana ¡Wow! Bueno, porque yo, sin enredarse, ¿no? Que te estoy enredando un poquito Pero, vuelves a ser el niño, o a sacar el niño que llevas dentro ¡Princesa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Esto nos hace gordos! ¡Esto es peco y el del día nos hace flaco! ¡Ah, esto nos hace gordos! ¡Sí! Pues yo igual me veo ¡No! ¡Y que así mismo está! ¡Ah, sí mismo está! ¡Eso dice que hace gordo ese espejo y el del día que hace flaco! Vamos a ver si es cierto ¡Como digas, mi amor! ¡Ah, igual me veo gordo! La verdad que yo nunca había visto algo similar en mi vida Esto es realmente muy bonito y muy recomendado para que salgas a disfrutar con tu familia Yo estaba muy, muy encantado ¡El Apolo 3 que te lleva al espacio! ¡Los marcianos por acá! ¡Wow! ¡Los marcianos! ¡Los estados! Camines por donde camines Definitivamente vas a disfrutar al 100% de cada esquina Mientras las chicas seguían en sus fotografías y grabando sus TikToks Yo me daba la buena vida recorriendo este lugar Y documentando todo lo que más podía para poderles indicar a ustedes mis queridos amigos de YouTube Ahora que parece que la rutina nos abruma Es un buen momento para automotivarnos y reflexionar con algunas frases positivas de la vida Que van a recargarnos las pilas para volver al trabajo con fuerza Creernos y hablarnos bien a nosotros mismos Es la clave del éxito en todos los ámbitos de nuestra vida Ya sea profesional o personal Proyectate en lo que quieras para ti en el futuro Y lo lograrás O al menos habrás hecho lo posible por intentarlo Nunca debes olvidarte de perseguir y cumplir tus sueños Dedicarnos tiempo Preguntarnos cómo nos sentimos en este momento Y aceptar que no siempre podemos estar bien y felices Nos ayuda a querer cambiar nuestro estado de ánimo Y nos da fuerza y confianza para estar mejor con nosotros mismos ¡Wow! Oye, esto realmente es súper único Y está aquí en la capital de los ecuatorianos En el norte de Quito exactamente, ¿no? Voy a venir a visitar, ya le dije los horarios por ahí Para que le traigas a tu peque Para que vengas tú mismo a disfrutar de esto que está realmente espectacular Varios TikToks la Pati está grabando por ahí en su TikTok Así que también les invito a que vayan a mirarlo Viven esto tú del sueño Vuelves a ser niño nuevamente acá Vuelves a sacar el niño que lleva al centro Así es que esto está súper claro Yo con mis chicas súper poderosas por ahí Paseando lindos, lindos Espectacular ¿Quién fue el genio que se dijo Vamos a hacer esto aquí en un poquito Que no sea solamente Miami Que no sea un banco Que no sea Estados Unidos Este es aquí en Quito, Ecuador Oye, qué bonito, ¿no? Full color y todo aquello Las chicas están Para caminar de lado a lado Por todo lado Por donde tú quieras Esto es bastante fotogénico Muchísimas gracias por acompañarme En las aventuras del Pato Willy Este fue un lugar paradisiaco Para niños, adolescentes y adultos Espero que estés disfrutando De cada una de las imágenes Que estamos proyectando Lo he realizado con todo el cariño para ti Si tienes tu niño Puedes traerlo acá O de pronto Si aún te sientes como un niño Puedes divertirte a lo máximo Si llegaste hasta este momento del video Nada más me queda invitarte A que me regales un gran like A que dejes tu comentario Y por qué no Compartir este videoblog A ti no te cuesta absolutamente nada Y a mí me ayuda de mucho Para seguir creciendo con el canal Gracias porque ya somos Más de 100.000 suscriptores de YouTube Oye, esto es una aventura encantada Espero que te esté gustando el video Si es así Regálame un like Y comparte el video Por favor Esto es Alucinante Uy No me canso de decir Vuelvo a ser niño aquí ¡Ajoli! Si te hace falta amor Y un gran abrazo Este corazón está aquí para dártelo Aquí la Patti Ray Disfrutando como una niña De estos juegos muy divertidos Mi pequeña Juliana Que bueno, ya no está tan pequeña También disfrutando De este círculo hermoso De descanso Y yo relajándome Grabando Y disfrutando De cada esquina De este lugar de ensueños Y por supuesto Mi hija Damaris Y su amiga Ashley También estaban disfrutando Al 100% Bueno, contarte que esto está de ensueño Y ya en la parte final Hay una área temática Solamente para fotografías A las cuales puedes acceder Te tomas fotitos El recuerdo Y de ahí sí Somimos ya de eso ¿No? Vamos a ver las fotitos temáticas Así que la he pasado Muy bonito Aquí en el Blow Your Meat En la capital De los ecuatorianos Una aventura Para niños Para adolescentes Y también Para que vengas Con toda la familia A que disfrutes Y un momento Realmente increíble Te vas a divertir muchísimo Y sacas el niño Que llevas dentro de ti